que tal amigos de youtube pues el día de hoy estamos aquí en Tepito Club San Isidro y vamos a tener una especial de dos días empezando el mes de noviembre este día primero y segundo de noviembre vamos a tener en promoción este estéreo de la marca Pioneer nos han estado pidiendo muchos estéreos Pioneer Doble DIN pues el día de hoy y mañana vamos a tener en promoción este es un estéreo de 6.2 pulgadas con bluetooth trae entrada auxiliar, lector de USB para música y películas tiene control directo para el iPhone o algún teléfono que tengas del iPod tiene ecualizador integrado, el bluetooth te maneja música y llamadas y también trae la opción para el control del volante muy poco estéreo lo traen, aquí tenemos uno de muestra 6.2 pulgadas muy fácil de utilizar tiene ecualizador gráfico para que lo regules dependiendo el tipo de música que tú quieras escuchar muy fácil de utilizar, aquí están algunos de los menús que traen radio USB, bluetooth, auxiliar y también trae la opción para la cámara de reversa te digo, está muy fácil, no te lo pierdas estamos aquí en Tepito Club San Isidro estéreo Pioneer Doble DIN con bluetooth a solamente $179.99 recuerda, el precio regular es de $299 y solamente lo vamos a tener dos días 1 y 2 de noviembre a solamente $179.99 Pioneer Doble DIN con bluetooth no te lo pierdas y llévatelo regístrate para la televisión Smart ahora de 60 pulgadas y para la rifa de los boletos de los cholos te esperamos con más especiales este mes nos vemos